¿Qué tal amigos de AF medios? Un placer saludarles ya prácticamente la tarde, faltan 10 minutos para que nos separan de la tarde, pero un placer saludarles desde el puerto de Manzanillo en este día miércoles 27 de marzo del 2024 nos encontramos y seguramente ustedes lo identifican plenamente sobre Playa de Miramar, uno de los balnearios favoritos de quienes nos visitan y también de quienes habitan esta localidad. Es un día previo a lo que propiamente serán los días santos que son los días de máxima ocupación en la ciudad y por ello le venimos a mostrar algunas imágenes al previo de esos días fabulosos donde multitudes de gente podremos apreciar en esta zona de arenas y claro está en sus cálidas aguas y cálidas dicha de una manera ya relativa porque el clima ha sido fresco en estas últimas jornadas ha hecho frío en la ciudad. Sí, a mucha gente desde fuera les dará risa pero a quienes vivimos o habitamos en la zona costera estar a una temperatura de 15, 16 grados por las mañanas, por las madrugadas pues evidentemente sí nos significa frío. Déjeme comentarle algunos datos a esta temporada se espera la visita de cifras más, cifras menos, 45 mil personas tan solo en jueves, viernes, sábado y domingo de la Semana Santa. Es decir más o menos es el promedio y de esas aproximadamente unas 20 mil, 22 mil estarán hospedándose en algún hotel de la localidad. El puerto de Manzanillo ofrece cerca de 5 mil 500 habitaciones formales así que se esperan prácticamente llenos en algunos días. Las vías de máxima ocupación serán mañana jueves, el viernes y el sábado. A partir de la próxima semana, la Semana de Pascua también, pues hay una afluencia importante para el grueso de los visitantes que están aquí en la ciudad durante estos días de Semana Santa. De momento lo que observamos es una afluencia mínima a esta playa de Miramar, pero repito y eso nos lo han preguntado muchas personas, los días de mayor ocupación se darán seguramente a partir de mañana jueves 28 de marzo. Y nosotros estaremos reportando y haciendo también nuestros tradicionales recorridos a través de esta serie de balnearios. No solamente a Miramar, sino también más al fondo, seguramente usted lo recuerda, La Boquita, dos de las playas más visitadas, no solamente del puerto de Manzanillo, sino de todo el estado. Y si me apuren también de la región, miles y miles de personas seguramente estarán aquí, a menos que algo, un cataclismo ocurra, que Dios no lo quiera, ¿verdad? Para que somos aves de mal agüero, pero a menos de que algo raro ocurra, todas estas playas, toda esta dimensión, esta zona, en toda su extensión estará a tope. No cabrá ni una alfilera, así que si usted lo está pensando en estos momentos de venir a la playa, pues no se tarde mucho, no lo piensa dos veces, rápido, déjese venir a las costas del estado de Colima, porque no solamente es playa en el puerto de Manzanillo, también tenemos la posibilidad de visitar balnearios en Tecomania y en Almería, que tienen infraestructura para poder atender con calidez y con amabilidad a quienes nos van a visitar durante este periodo de semanas antes. Una temperatura en estos momentos, algo caluroso, nos vamos a apartar un momento para que usted pueda ver la playa en toda su extensión. Prácticamente es mediodía, hay poca gente, seguramente a lo largo de la jornada, conforme transcurre este día miércoles, vamos a poder apreciar todavía más gente. Esto donde nos encontramos que son los límites entre la zona de playa, conocida como Miramar Peñitas y Miramar Palmitas, tampoco es de las más visitadas, pero quisimos arrancar desde aquí para que usted tenga una dimensión de lo que significa toda esta playa, parte de la Bahía de Santiago. Y yo insisto, como es costumbre para el equipo de AF Medios, pues mañana nos daremos nuestros recorridos caminando, claro está, por toda la playa para mostrarle, pues no solamente las imágenes, sino también algunas de las voces de los turistas que cooperan con el equipo AF Medios, además de mandar sus saludos, también nos comparten sus impresiones sobre lo que significa vacacionar Semana Santa en el puerto de Manzanillo. Hay otras playas también muy visitadas en la localidad y que me parece, pues de alguna u otra manera son bastante atractivas, como pueden ser las brisas, como puede ser la audiencia, también trataremos de darnos nuestra vuelta por allá, si es que la pila nos alcanza, porque de verdad, créame, que es caminar quizá en algún momento kilómetros, y bueno, pues el tema de la capacidad física la tenemos, pero créame que el sol es un elemento que nos juega muchísimas veces en contra, así que haremos el esfuerzo para que, como es tradición, como es costumbre, en AF Medios mostrarle no solamente las imágenes, no solamente las voces, sino los colores también, y el atractivo que suele ser para mucha gente estar en Manzanillo durante la Semana Santa. Y si usted no tiene esa posibilidad de venir físicamente, pues claro, está a través de estas transmisiones en AF Medios, pues haga de cuenta que usted va a estar en la localidad. En estos momentos ya hay una temperatura de 30 grados a la sombra, y créame, estar aquí bajo el sol no es nada grato, nosotros estamos transmitiendo con el sol a cuestas, y se siente, pues sí calor, pero como estamos muy próximos a la playa, no se siente tan caluroso. Y ya me imagino, porque mañana vamos a tener posibilidad de hacerlo, pues probar el agua, ¿no? Hay quienes dicen que está algo fría, y mañana lo habremos de acompañar. Así que, no dejes de sintonizarnos a través de AF Medios. Le vamos a llevar información, no solamente de lo relacionado a lo turístico, a lo relacionado a Semana Santa, como usted ya lo ha visto también en nuestras transmisiones, pues no todo es playa, no todo es arena, no todo es sol, pues en algún momento también estaremos cubriendo el tema de lo que implica teológicamente también la Semana Santa, con todo respeto para la fe que usted profesa. Ya sabemos que la gran mayoría de nuestros sintonizantes, pues de alguna u otra manera, creen en Cristo, son de costumbres cristianas, pero nosotros respetamos la idiosincrasia que usted tenga, y la fe que usted profesa, así que con todo respeto le llevaremos también esos temas, y como no puede ser de otra manera, pues también tenemos entendido, y nuestra experiencia periodística de prácticamente un cuarto de siglo, nos lleva a decir que, pues probablemente, o altamente probable, haya accidentes, haya muertos quizá en carretera, Dios no lo quiera, no queremos ser hables de mal agüero, y por eso le estamos recomendando a usted, que si sale a carretera, si sale de vacaciones, pues maneje con precaución, maneje en sus cinco sentidos, y sobre todo piense que alguien lo va a esperar en casa. Máxime, si usted viene acompañado de sus familiares, o sus seres queridos, y ya estando en playa, lo que le recomendamos, punto número uno, si está así, claro, si usted visita zona de playa, cerciórese de que el área que vaya a visitar, cuente con salvavidas, se estima que a lo largo y ancho de todas las costas del estado, habrá cerca de 90 guardavidas, aún así usted cerciórese de que a la playa que vaya usted, haya guardavidas, uno, y dos, échele un vistazo al oleaje, cómo está el oleaje, si es recomendable para introducirse, para estar en familia, o solamente estar mirándolo a la distancia. Y también, muy importante, revise la señal ética. En este punto donde nos encontramos, hay un abanderamiento, me parece bastante adecuado, la gran mayoría, cuando menos entre playa Miramar Peñitas, playa Miramar Palmitas, la gran mayoría de la zona de playa, pues es bandera roja, lo cual nos indica que es una zona poco propicia para meterse a nadar. Y si lo va a hacer, pues hágalo bajo su propio riesgo, o bien también tomando las precauciones necesarias. Y esta serie de recomendaciones, no solamente es para la gente que no sabe nadar, claro está, también quienes sí saben nadar, quienes sí gozan con ese privilegio, pues de cualquier manera, extremar precauciones. Otra recomendación, sin ser expertos, sin ser los guardavidas, que le podemos pasar al costo, más en unos momentos más tendremos posibilidad de platicar con algún guardavidas, aunque ya lo hemos hecho, como nuestro amigo Quique, que hace algunas dos, tres semanas platicábamos con él. Una recomendación muy importante es, si bebe, y máxima si son bebidas alcohólicas, si toma bebidas alcohólicas, y también incluso si bebe agua normalita, agua fresca, agua potable, pues trate de no meterse inmediatamente a la mucho menos, si son bebidas etílicas, porque nos puede venir una congestión estomacal, y también si come, si ingiere algún alimento, espérese cuando menos unos 20, 30 minutos, y después métase al mar, porque también nos puede venir una congestión estomacal, y a causa de ellos han muerto algunas personas, es decir, pierden el sentido dentro del mar, y ahí perecen ahogados. No queremos ninguna noticia de ese tipo, hacemos votos para que, como las autoridades dicen, y no es que uno le haga caso propiamente a las autoridades en ese sentido, o replique lo que digan las autoridades, pero hagamos caso en ese sentido, de conseguir saldo blanco, y tener una temporada vacacional de Semana Santa blanca, que no haya muertos, que haya la menor cantidad de incidentes posibles, sé que es algo utópico, porque son afluencias masivas, y en este caso la probabilidad estadística no rebasa, pero que dentro de esos temas, dentro de esa situación, sea una temporada blanca, y que las miles de familias, que nos van a venir a visitar, y las personas también que del puerto de Manzanillo, de la cercanía de los alrededores del estado de Colima, visiten las playas, pues también se lleven ese buen recuerdo, y no un mal sabor de boca. No olvide concedernos su like, no olvide compartir nuestra información, y sobre todo, punto muy importante, estar en sintonía a través de AF Medios, más de 608 mil seguidores, y escuchó usted bien, 608 mil seguidores, AF Medios, la página líder en materia noticiosa, en toda la región le tenemos información, no solo del puerto de Manzanillo, sino de todo el estado, de todo el país, y de todo el universo, así que háganos el favor de acompañarnos, no nos vamos a despedir, por favor, no se despegue de la sintonía, seguramente a lo largo de esta jornada, tendremos oportunidad de estar en contacto estrecho, y cuando así sea, yo espero que las noticias que le compartamos, ustedes sean buenas noticias, por favor, disfrute de su periodo vacacional de Semana Santa, a partir de mañana, le estaremos acompañando aquí, como es costumbre, en esta serie de tradicionales recorridos, para mostrarle las imágenes, para que usted, claro, si usted está en posibilidad, se eche un taco de ojo, pero muy importante, disfrute de la calidez, de la amabilidad, y de la belleza natural, de las playas, del puerto de Manzanillo, y de todo el estado en general, yo deseo que usted pase un excelente día, miércoles, estamos a mitad de semana, y más aún, que tenga usted una excelente Semana Santa, un periodo vacacional, que lo disfrute plenamente, en compañía de familia, en compañía de sus seres queridos, y que la pase muy bien, cuídese mucho, por favor, y como es costumbre, nos despedimos, a nuestra manera, ¿verdad? tenga la bondad de ser feliz, excelente miércoles para todos, excelente periodo vacacional, y sobre todo, excelente semana para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!